La Academia de Ciencias ha preparado una propuesta de desarrollo de la zona de Bahía de las Águilas que probablemente es el área de expansión turística más importante que le quiera dar la República Dominicana. Vamos a ver el trabajo de Eucargo y a propósito de esa propuesta. Buenas tardes a todos ustedes. Bahía de las Águilas, desarrollo turístico integral y sostenible. Esta actividad y auspicia a esta Academia de Ciencias de la República Dominicana de la preocupación que tenemos todos por la conservación y preservación del medio ambiente. Por mucho tiempo la Academia de Ciencias ha venido luchando como una bolsonita. De manera que este panel necesariamente va a ser muy ilustrativo porque es un compromiso de todos los dominicanos la defensa de nuestros recursos naturales del medio ambiente, la defensa de lo que es el presente y el porvenir del pueblo dominicano. Esta iniciativa que el presidente Medina ha tenido de cara a garantizar, mejorar las condiciones de vida, transformar las condiciones de vida de toda la región sur del país usando como base de sustentación de esa transformación económica los recursos naturales, la biodiversidad que la naturaleza, la divina providencia ha puesto en la zona de Pedernales, en la zona de la provincia Independencia, Barahona, en toda la zona sur del país. No puede haber desarrollo efectivo, no puede haber un desarrollo armonioso sino sin el marco de un esquema sistémico hacia el desarrollo sostenible. La gente quiere el desarrollo y no el tipo de desarrollo que nos dicen a nosotros los políticos. La provincia de Pedernales es riquísima, todo el mundo lo sabe, pero una de las cosas que no se han aprovechado, que se han usado en su contra, es que tiene un alto porciento de áreas protegidas. Bahía de las Águilas es parte integral del Parque Nacional de Aragua, pero es parte también de las reservas de la biosfera de Aragua Bruto de Niquillo. Hoy en día el sitio es un modelo para estudiar el cambio climático. El gobierno en el Palacio Nacional presentó el Plato de Desarrollo de Pedernales, pero además un decreto con un pideicomiso a través del banco de reservas. Lo que nos dimos cuenta en el Palacio era que quien llevaba la voz cantante sobre cómo se desarrolla la zona o cómo debería desarrollarse, era el ministro de Turismo, no el de Mediodía. El objetivo general de este plan de ordenamiento es establecer una marca de ordenamiento territorial turístico para el litoral de Pedernales, desde el pueblo de Pedernales hasta la cueva, que norme el uso del territorio a escala territorial y arquitectónica, con el propósito de regular las implantaciones de alojamientos y servicios turísticos, asegurando que se adapte a un modelo turístico definido, al entorno natural protegido y que incorpore a la población local, a la dinámica económica y al mismo tiempo servir de catalizador de inversiones públicas y privadas mediante la creación de garantías a la inversión encaminada a este desarrollo. Como podéis ver, eso de desarrollar Pedernales no se hace de un día para otro y no se hace prometiendo cosas ni se hace haciendo planos muy bonitos en un despacho. Hay que realmente hacer un planteamiento serio, empezar a trabajar poquito a poco, que el Estado invierta lo que pueda, empezar a traer inversionistas, empezar a capacitar a la población y no engañarla, por Dios, no engañarla. Porque es que los Pedernales se creían antes que si dejase construir en Valle de las Águilas ya todos iban a ser ricos. Valle de las Águilas es una luna de 8 kilómetros, de largo, claro está. La planicia de Valle de las Águil tiene que tener 1.5 millones de años, pero tan frágil, tan frágil, y allí nadie había llegado a intervenir. Aquello permaneció virgen hasta el día de hoy. El turismo en República Dominicana todavía no ha traído desarrollo. En 5 años hemos producido 28 mil millones de dólares y Puerto Plata no tiene un hospital. Y la zona de Higüey, que es donde tenemos el 55% de las habitaciones hoteleras del país, también carece hasta de un acueducto, de una estación de bomberos, cosas tan sencillas como esta. Entonces, queremos el desarrollo de los Pedernales, pero que realmente sea sostenible, donde la comunidad se involucre y se beneficie. ¿Cómo preservar entonces los reservables dentro del plan gubernamental? Es la gente de Pedernales que tiene que saber cuidar sus tierras, sembrar en una mala tierra, porque no hay tierra para sembrar, pero deben comer. De utilizar eficientemente sus aguas, que ahí es que accede eso. Entonces, yo pedo a que cuando hablemos de desarrollo, hablemos de la gente de Pedernales, no de Vallada del Sánchez. Y la primera tienda es librar a la gente de todos los disparates que le han pedido a los políticos en la cabeza. Salieron a ser fiestas porque el progreso llegaba, y la gente empezó a caerle arriba a los ambientalistas que eran enemigos de mi desarrollo, y a pedir que, por favor, ambientalistas, déjenos trabajar. Detrás de ese chantaje hay una obligatoriedad. Ni la Caleria, ni la UAN, ni el grupo de Anahua van a prender a los políticos. El agente local, cuando se dé cuenta, cuando le están metiendo un puentazo. Nosotros no queremos que Bahía de la Salida se toque para nada. Pero tampoco queremos que las áreas protegidas tampoco se toquen. Y en base a eso, es que ahí vendrán las inversiones. Es la primera zona turística en la que se hace un plan previo al desarrollo. Ojo con eso, que de este lado hay un Estado que tiene un presupuesto de 17.500 millones de dólares, más grande que todos los presupuestos juntos, de Guatemala, de Belize, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, que tiene tres veces la población y quince veces el territorio para ser un dispensario médico. Dicen que es que no hay dinero para todo, pero con la voracidad fiscal y la promiscuidad del gasto no lo puede haber. Entonces, es ahí donde está el problema de Bahía de las Águilas. Es un Estado que por un plato de lentejas hace cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!